Para mí un máster tiene que basarse en tres cosas, principalmente. La primera es la formación, la primera son los contenidos. La formación profesional, el orientarse a algo, el tener prácticas, el estar cerca del mercado laboral. Para mí eso fue lo más importante. Las personas que conoces, los contactos que puedes tener, los amigos que acabas haciendo, muchas veces es con lo que más te vas a quedar. El primer cuatrimestre fue intenso, fue intensivo y divertido. Y luego el segundo cuatrimestre ya fue más orientado a la formación profesional. Me gusta Loco. Para qué engañarme, ¿no?